La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha ha celebrado un encuentro en el que se ha debatido sobre Toledo como lugar clave del pensamiento y la historia. Inaugurado por el rector, Miguel Ángel Collado, ha servido de antesala a la investidura como doctor honoris causa del jurista Gregorio Marañón. Además del homenajeado, han intervenido los arquitectos Javier Bellés, que ha hablado sobre la obra de Joaquín Sorolla relacionada con Toledo, y Lola Sánchez Moya, que ha desgranado la trayectoria de Secundino Suazo con especial atención a la Casa Museo de Vittorio Macho, actual sede de la Real Fundación de Toledo. También participaron en el debate el historiador Ricardo Izquierdo, que abordó aspectos relacionados con la ciudad medieval, y el economista y abogado Juan Ignacio de Mesa, cuya disertación versó sobre el Toledo contemporáneo. Cuando nos alejamos de esas marañas estilísticas, por ejemplo en esta sección, esta es la sección del taller, el taller cierra el jardín que tiene vistas sobre el río, y aquí se adivina que la condición fuerte de este proyecto, de esta obra de Suazo, es la generación de una topografía artificial. La topografía artificial se apoya sobre la topografía existente y sobre la cornisa, pero aquí se ve con qué rotundidad y con qué potencia se propone un recorrido entre las tres piezas, entre el museo, la casa y el taller, con ese recorrido paralelo al río ascendente y descendente. Sorprendentemente, esta es la casa finalmente construida, que además se puede ver porque está bastante bien conservada. El archivo de Suazo se custodia en la Biblioteca Nacional y allí hay una segunda versión de una casa mucho más reducida. Parece ser, yo me imagino que hay unos problemas o no se puede afrontar económicamente la obra completa, puesto que el museo no se construye este año después y además financiado por el Ministerio de Vivienda, pero aquí la casa ha cambiado rotundamente. No es ese volumen de cuatro plantas, ese mirador, esa condición de mirador sobre el río la ha perdido en gran parte. Esta versión está dibujada en la Biblioteca Nacional, es del año 1954, está hecha sobre la marcha mientras que se está haciendo la obra y aquí parece que Suazo ha sacado la goma de borrar, la que usaba en el estudio de Palacios y le ha quitado mucho de este ropaje estilístico y desde mi punto de vista la arquitectura aquí se disuelve, ha ganado la topografía, la partida y se disuelve en las terrazas. Veis que aparece una planta baja de piedra que forma un basamento muy potente que llega casi hasta la tapia trasera y se han separado los dos volúmenes, el volumen de taller y el volumen de vivienda, se separan y dejan un patio entre medias que lo relaciona y da salida a un callejón posterior. Desde la lejanía se ve como la casa ha ganado en anonimato, es un volumen mucho más anónimo que se funde no solo con la topografía sobre la que se asienta sino que además se confunde mucho más con todo el caserío que tiene alrededor. Ortega dice que el hombre tiene que autofabricarse y que la vida consiste en hallar los medios para realizar el programa que se es. El programa de Victorio Macho en los últimos años de su exilio en Sudamérica, mientras que vive en Lima, se convierte, su deseo más ferviente se convierte en vivir, de retirarse en Toledo, programar su retirada en la ciudad de Toledo. Dedica los últimos años de su exilio a fabricar y alimentar un deseo superlativo de establecer su retiro aquí y dedica obsesivamente sus recursos y su tiempo a conseguirlo. Esta es una fotografía del taller que tenía Victorio Macho en Lima y cualquiera que haya visitado el tallerón puede encontrar fácilmente la analogía. Con esto no quiero decir que pudiera ser probable que Victorio Macho quisiera reproducir este mismo espacio, le pidiera a Zuazo que reprodujera este mismo espacio en su casa de Toledo. Lo que quiero decir es hasta qué punto el proyecto de Victorio Macho estaba ya en su pasado y en su memoria. Como se recogen las notas biográficas de Jesús Carrobles en el libro La Mirada, Victorio Macho llega a Toledo de la mano de Benito Pérez Galdós. Pertenecía a un grupo de amigos que se hacían llamar a sí mismos los galdosianos, al que también pertenecía el doctor Marañón. Alquila un estudio en el Palacio de la Cava, el que está en las inmediaciones, está frente a San Juan de los Reyes, alquiere un estudio en el año 25 y vuelve de nuevo en el año 33. En el año 49 y desde su exilio en Lima, le pide a un sobrino suyo que vive en Madrid y que es topógrafo, se llama Julgencio Pérez, le apodan Penso en la familia, le pide que viaje a Toledo y que investigue un solar que le interesa, porque ya está preparando su vuelta y su retiro. Toda esta documentación está en la Real Fundación de Toledo y próximamente se va a publicar un artículo que ha escrito Lola Escribana, documentalista de la Real Fundación, porque no me puedo detener en toda la historia, que es apasionante, pero recomiendo su lectura. Victorio Macho siempre escribe mecanografiado y el sobrino le contesta a mano. Ese es un plano que dibuja Victorio Macho y envía a su sobrino 25 años después de la última vez que estuvo en Toledo. Le pide que investigue este solar. El sobrino, este solar es un solar junto al río y frente al paseo del tránsito. Aquí está la sinagoga, por ejemplo, y la casa del greco. El sobrino le devuelve el mismo plano diciéndole que no es posible, dado que esos terrenos pertenecen a la diputación, pero que aquí detrás hay una casa que pertenece a un sacerdote y a su hermana. En el momento en que recibe la carta parece que algo se activa en la memoria, un fogonazo en la memoria de Victorio Macho y recuerda con una exactitud sorprendente el ambiente de la zona. Dice en sus cartas, creo recordar, si mal no recuerdo, es el que los soledanos llaman Roca Tarpeya. Describe completamente el lugar hasta el punto, que recuerda la anécdota que el sacerdote tenía unas colmenas en el jardín y dice textualmente en su carta, el jardín y la casa avanzaban hacia el río Tajo y al borde había una gran roca con una baranda de hierro y en lo alto una pequeña terraza con tiestos, que parecía una proa florida. Enseguida tiene clara la disposición que quiere para la casa-taller. Se sitúa, como veis en la ladera, tiene una disposición muy parecida al proyecto de Zuazo. Él lo que quiere es que la casa vuelque al río y al jardín y que el museo esté al pie de calle para que pueda exponer su obra. También realiza unos croquis sobre su idea de museo con ese frontón que luego Zuazo incorpora al proyecto, pero no lo hemos visto. Gestiona la compra de los terrenos anexos para que la fachada del museo pueda tener una perspectiva y organizar una pequeña plazoleta, como finalmente fue. Y bueno, no me voy a entretener en contar el proceso de compra, que como digo, está ya suficientemente explicado tanto en el artículo de Lola Escribano como de Jesús Carrobles en el libro La Mirada. Pero bueno, es una historia interesante y que lleva 20 meses el poder concretar la compra. Es especialmente significativo, voy a girar esto un momento, esta es la primera imagen que recibe Victorio Macho de Roca Tarpeya en el año 51. Ya ha comprado la propiedad. Es decir, él compra motivado, movido por un deseo muy intenso, por una profunda obsesión y por el recuerdo de lo que era este lugar. En el año 98, la Real Fundación de Toledo se hace cargo del legado del escultor y se compromete a conservar y a difundir su legado, ante la pasividad de las instituciones que no habían sido capaces de mantener el legado. Desde el cierre de la casa-taller en el año 84, tanto la arquitectura como las obras del escultor entran en un proceso de rápido deterioro. Y como explica Paloma Acuña en un artículo, la dificultad consistía en organizar una exposición que relatara la obra y la vida del escultor en unos espacios que previamente habían sido privados, tenían un carácter doméstico. Entonces, Manuel de las Casas se enfrenta a un proyecto en el que no solamente tiene que organizar la reparación de los daños que había sufrido la arquitectura, sino que tenía que convertirlo en un espacio público de museo. Manuel parte del respeto absoluto a la obra de Zuazo. De hecho, el taller había explicado que se construyó entre el año 55, un poco después de la casa, y 59. Lleva la dirección de obra Rodolfo García de Pablos, porque es una obra financiada por el Ministerio de Vivienda y parte por el Ayuntamiento. Entonces, recupera, bueno, ciega esta parte, se puede ver todavía en la fachada actual. Manuel de las Casas llega a esta parte y recupera uno de los huecos. En el proyecto de Zuazo había dos huecos paralelos, mucho más pequeños, más cenitales, a una altura como por encima de la cabeza. Recupera uno de ellos y lo baja hasta la altura del suelo para provocar desde el interior del espacio del tallerón una vista picada hacia el río, como ahora se puede comprobar. El nuevo itinerario que se plantea, aparte de esa plaza pública que se imaginaba Victorio Macho, desciende hasta la parte inferior del tallerón, donde todos los visitantes tienen información acerca del museo y de la ciudad, y vuelve a ascender al jardín, a la plataforma del jardín mirador. El jardín es una plataforma museo y es un espacio de relación de los volúmenes y todavía conserva alguna de las especies que plantó el escultor. Manuel de las Casas, al igual que lo hizo Victorio Macho y Secundino Zuazo, reconoce el valor intrínseco de este lugar, de esta plataforma, de su mirada al otro lado y de su mirada al río y lo convierte en el eje de su proyecto. Desde aquí confluyen y desde aquí parten los caminos que recorren los espacios de la exposición. Por tanto, se puede decir que la interpretación de Manuel de las Casas es más que una obra física, es la materialización de un itinerario, es un camino. Por esto, en este sentido, la actuación de Manuel de las Casas se puede decir que es de un intérprete. Intérprete en el sentido de que otorga vida y vigencia a una obra que él no ha compuesto e intérprete en el sentido de que traduce unos espacios que pertenecen al pasado y los traen hasta el presente. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Lola, por someterte al tiempo. Te has pasado cuatro minutos, pero no importa, no te quería decir nada. Bueno, mientras se prepara Javier Bellés, bueno, nosotros claro que le conocemos, todos le conocemos, pero para quien no le conozca y para nosotros mismos, para recordarlo, Javier Bellés es, para la Escuela de Arquitectura de Toledo, algo así como el segundo Manuel Ocasas, vamos a decir. El discípulo de Oiza, profesor nuestro, profesor vuestro, ha sido un regalo que se haya incorporado a esta universidad porque creo que nos ha puesto a todos, nos ha dado cordura y nos ha dado también momentos increíbles como la construcción del caballo de Troya, un barco velero, otro barco velero, nos ha enseñado cómo se trabaja la madera y, lo más bonito, sigue hablando de sus maestros. Eso hay que recordarlo. Gracias. Joaquín Sorolla, como sabéis, es un valenciano que luego se enamoró de Castilla. Empezó a pintar muy joven, es un huérfano, se queda sin padre y sin madre siendo un niño y empieza teniendo que ser, no sé cómo llamarle, artesano, porque le va a cuidar un tío suyo que es cerrajero y él empieza siendo cerrajero. Pero claro, su tío cerrajero se da cuenta enseguida de las dotes que tiene el muchacho y procura darle una enseñanza un poco mayor, es decir, que estudia algo así como un bachiller en una escuela de formación profesional de Valencia y allí destaca como dibujante. Consigue entrar en la Escuela de Artes de Valencia y consigue desde muy joven que todo el mundo se da cuenta de que es extraordinario. Un compañero suyo se lo recomienda al padre, que es fotógrafo, para que le ayude a iluminar. ¿Os acordáis esas fotografías antiguas que son en blanco y negro pero que alguien colorea? Pues empezó coloreando fotografías y se enamoró de la hija del fotógrafo, que está ahí, Clotilde, y se casaron muy jóvenes. Él con 25 años y ella con 23. Ese desnudo de espaldas que no se reconoce a la persona porque el rostro está oculto, se supone que es Clotilde y no están claras las fechas porque yo creo que no se quiere reconocer la fecha en que está hecha, porque posiblemente está hecha antes del matrimonio. Con 21 años obtiene gran éxito la medalla de segunda clase de la Exposición Nacional pintando los cuadros que entonces estaban de moda, que eran los cuadros históricos. Este cuadro representa la sublevación de los valencianos contra los franceses. Ese señor que aparece ahí arriba, que es este peleter, es algo así como el alcalde de Móstoles, pero de Valencia. Y unos meses más tarde decide enfrentarse a los franceses. Y él, con orden de 20 años, pinta este cuadro monumental que tiene un metro cincuenta por dos y algún otro más, otro sobre la guerra de la independencia. Y con estos consigue que la Diputación de Valencia considere que merece la pena subvencionarle una estancia en Roma. Y en Roma hace cuadros, hace desnudos. El desnudo siempre es una cosa que es un reto de los pintores. Lo más difícil yo creo que es pintar la figura humana, lo más difícil es pintarla desnuda y lo más difícil es pintar una figura humana que sea hermosa. La fealdad es más fácil que la belleza. Y él pinta cuadros como este, que es la vacante descansando. Los manda a España, porque él va a estar dos años allí, los manda a España para que los académicos de Valencia digan lo que les parece. Y en realidad no se quedan muy contentos. Dicen que la pintura es demasiado suelta. Y es verdad que es demasiado suelta, porque no se entretienen cosas que le parezcan secundarias. A pesar de que es un becario y está allí y no tiene otra cosa que hacer, pero es que está allí y lo que necesita, lo ha necesitado toda la vida, es pintar muchísimos cuadros. Yo creo que es el pintor de los que yo tengo noticia que más cuadros ha pintado a lo largo de su vida. Una bisnieta suya que hizo un catálogo dice que cuadros grandes, por lo menos hay dos mil. Dos mil cuadros grandes no hay de Velázquez, ni del Greco, ni de nadie. O sea, es una cosa descomunal. Y efectivamente, da cuatro brochazos, porque solamente se ha interesado un poco en la señora, pero en lo demás lo acaba de cualquier manera. Entonces le dicen eso, que pinta demasiado suelto, y luego le dicen que los dos desnudos son un poco oscenos. Yo creo que los desnudos que pinta son tan atractivos que, claro, a los académicos les afecta. Después de dos años vuelve a Valencia y es cuando se casa con la hija del fotógrafo, con Clotilde, que será su mujer toda la vida. Y con ella consigue que le den todavía una beca de un año más y se va a Asís, donde había estado, porque claro, en Asís hay una colección de pintura maravillosa, y en Asís hace cuadros pequeñitos, está como de viaje de novios, entonces pinta esos enormes cuadros que va a pintar después, y hace estos cuadros pequeñitos, fijaos que tiene 17 por 25, o sea, es un cuadrito así, como un Dina 4. Y en ese Dina 4 consigue hacer ese mundo que a mí me parece maravilloso, de los almendros en flor, que por cierto, ahora están a punto, dentro de poco estarán así, y pintar el blanco, claro, tiene que pintar el blanco sobre el paisaje, y es blanco, claro, abajo es blanco, ¿no? Pero arriba, ¿cómo pintar el blanco sobre el cielo, que es más blanco todavía o más luminoso? Entonces el blanco de abajo se convierte en grises arriba y te sigue pareciendo un almendro, en flor es una cosa verdaderamente hábil. Cuando vuelve con su mujer, no saben qué hacer en España, están dudando, en realidad quieren ir a Madrid, porque saben que Madrid es el sitio principal, pero no tienen muchos medios para instalarse en Madrid, y pasan una temporada con su suegro, la familia de ella, que está más o menos bien situada, porque el suegro es un fotógrafo muy conocido, hay una gran colección de fotografías de él, de personajes que iban a su estudio, a hacerse un retrato, y con su suegro, y con la familia de su suegro, disfruta pintando el mar, las barcas, esta es la playa de la Malvarrosa, y hace estos cuadros, que a mí me parecen una cosa increíble, increíble, se pone a pintar de la manera más difícil de pintar algo, que es contra el sol, o sea, el sol está detrás de la vela, y aparece el blanco arriba, que es el blanco del sol dando directamente sobre la vela, luego el blanco en sombra, que es, la parte alta de la vela está produciendo sombra, como produce el mástil, una sombra, y como producen los cordeles, unas sombras, y luego ya, cuando a la lona le da el sol por detrás, y entonces ves la lona amarilla iluminada desde atrás, o sea, los tres blancos posibles de una vela, se pone a pintar una vela, y pone blanco, y se acabó, este señor ve de todo, ve de todo en ese cuadro, y luego el agua no digamos, luego qué bonito el asunto, sacar con los bueyes, los bueyes con su, con su atado ese, el yugo, el yugo tirando de la barca, que tiran con tal fuerza que ni siquiera se bajan los tripulantes, por fin consigue venir a Madrid, y en Madrid, aunque Soloya no es un gran intelectual, pero de luego es un hombre inteligente, en Madrid, acaba relacionándose con estas personas que veis ahí, estas personas tienen que ver con la institución libre de enseñanza, ahí están, no son los fundadores, no está Género de los Ríos, son ya un poco posteriores, está Gumersindo de Azcárate, que es el más antiguo de ellos, están puestos por orden cronológico, el más joven de todos es Gregorio Maraño, y están personajes, por ejemplo, está Benigno de la Vega Inclán, este retrato está, es más grande, se ha alargado, está en Toledo, lo podéis ver, bueno, lo conocéis, está en Toledo, en el Museo del Greco, y ahí están, pues, Pío Baroja, que debía ser un hombre muy friolero, porque se retrata con abrigo, en esta ocasión, por lo menos, se ha quitado la boina, y se ha puesto un sombrero, así como más madrileño, está Antonio Machado, y esta gente ha sufrido una cosa terrible, y es que España ha perdido hasta su última colonia, los norteamericanos con su terrible armada, nos quitan Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y entonces ya se acabó todo, y eso produce una especie de pesimismo, pero hay una generación que sabe alternar ese pesimismo con un optimismo, es decir, que también es importante una España que no sea imperial, con la que hay que salir adelante, entonces, relaciona con esa gente a través de Aureliano de Beruete, que es un pintor muy bueno, es un político, es un intelectual, y es un pintor bueno, pintor de paisajes, y yo creo que a través de esta gente llega él a entender lo que podía ser la pintura, deja de interesarse por esas pinturas de la historia de España, y empieza a pintar Castilla de una forma mucho más austera. Beruete, como os digo, es un gran pintor, y Beruete, Beruete le hace fijarse en que Velázquez, Velázquez ya había hecho cosas que Francisco Giner de los Ríos, que podríamos decir que es como el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, propone que la pintura no sea esa pintura, ni la pintura histórica, ni la pintura romántica de Gernaro Pérez Villamil o de David Roberts, que pinta una España un poco mistificada, fantasiosa, sino que pinta en la España verdadera, en la España real. Y les dice, ya en Velázquez está el auténtico paisaje. O sea, cuando Velázquez va a Roma como asentador, que en realidad es un señor que va de parte del Rey a comprar obras de arte, se entretiene de vez en cuando pintando, porque, claro, él tiene una gran afición a pintar. Y pinta cuadros pequeñitos pintados en la Villa Medici, ese es uno de esos, de ellos, esa es la serliana donde está una escultura de Ariadna, de la ninfa Ariadna, que esa escultura está ahora mismo en el Vaticano. Pinta eso, que ya es un cuadro que no tiene tema, porque antes los cuadros tenían que tener una historia, un tema. Y este es un cuadro que se recrea simplemente en pintar lo que hay delante. Y luego también le hacen ver cómo son también verdaderos los fondos de los cuadros de Velázquez, que lo que está pintando es el monte del Pardo, tal y como es, con las nieves del Guadarrama al fondo lo está pintado de verdad, ahí no hay ninguna fantasía, es un cuadro verdadero. Y en aquel cuadrito que es maravilloso del príncipe Baltasar Carlos, pues aparece eso, el Guadarrama y el Pardo detrás. y luego le dice Berrubete, tienes que ir a Londres, porque en Londres está el desnudo de Velázquez, que nunca has visto. Y va, hace el viaje a Londres en 1902, se encuentra con ese cuadro que conocéis y yo creo que piensa lo voy a hacer mejor. Y yo verdaderamente creo que lo hace mejor. Lo hace mejor. Porque sí, esas sábanas de Velázquez pueden ser que sean de seda, pero el satén rosa, el satén rosa que es el color de la carne, dice, no, aquí va a ser el satén rosa y la carne va a ser aceitunada, como la de mi Matilde, digo, perdón, Clotilde, perdón. Y pinta eso que me parece un cuadro maravilloso. No lo vende, claro. Ese cuadro se queda en su casa que habréis visitado. de Madrid, todavía está por ahí todo. Bueno, y Beruete le convence para venir a Toledo y pinta estos cuadros. Esto es donde ahora tiran tiros los de la Academia, esa parte de atrás que se oye de vez en cuando, ta, 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 ta. Bueno, pues por ahí se va a ver todo eso y entonces ya no solamente es el paisaje real, sino el paisaje de la geología. O sea, ahí lo que le importa es la geología, las rocas, es una cosa ya impresionante. Va con Beruete. Ya desde arriba, eso es en el, en los alrededores del castillo de San Servando, claro, cómo no, la mole, no, la mole del hospital de Tavera le impresiona. Tampoco se entretiene mucho en él. No, todas esas esferas que tiene arriba que José Ramón está ahora dorando, que está quedando tan precioso y todo eso, no se entretiene con eso, pero sí, la mole, las murallas a la izquierda, debajo está el río, de cuatro brochazos hace un personaje que pasa por allí, que es que son cuatro brochazos de verdad. O sea, en esa mula igual se pueden contar como mucho, he dicho cuatro, que es una manera de hablar, pero igual hay como mucho quince brochazos así tras, tras y se acabó la mula. Además no dibuja, no dibuja, se acoge el pincel y con aguarrás disuelve bastante la pintura y coge un color pardo y con ese color pardo plantea, plantea un poco la figura y sobre eso pinta. En otros cuadros lo veremos. Baja el río a la zona del vado, esa, sigue viendo ahí la mole y se entretiene, casi la mitad del cuadro es el agua, el agua siempre la ha fascinado. Ya no es el agua del mar, es el agua del río, ese río que yo creo se ven otros cuadros de Beruete como este de aquí, lo he puesto aquí para que, como homenaje a Beruete que también es un gran pintor, este cuadro también es maravilloso y luego siempre que he estado por ahí pienso esa espuma es de los detergentes de tres millones de lavadoras que hay en Madrid que llegan hasta aquí, bueno, pues ya estaba la espuma, o sea que no es de los detergentes, o ya entonces había detergentes. ¿Puedo coger un poco de agua? Sí, claro. Que se me seca la garganta. Perdón. Bueno. Perdón. Bueno, es un pintor maravilloso, como vemos. Se pone a pintar el puente de Alcántara y, claro, otra vez se fija en el agua y dice, bueno, es que yo no necesito ni puente de Alcántara. O sea, el segundo cuadro ya no se sabe ni dónde es, pero es maravilloso. O sea, el agua, el cielo en el agua, las rocas, la luz y la sombra y tal. Al final se entretiene en cualquier cosa pintando. Pero es que eso, como creo que está, lo he apuntado por ahí, creo que está cinco días con Beruete y en cinco días pinta once cuadros y luego además quedan por la noche a cenar. Beruete ha venido con su mujer. Están en el Hotel Castilla, que ahora es la Seguridad Social, un edificio así como neogótico, es un poco neogótico, ¿no? Un edificio que era muy bonito. Hay fotos de cuando el hotel era francamente elegante, o sea, que él va al sitio más elegante. Creo que tenía que esas cosas las hacía con un hispano suiza con chofer. Lo he leído hace tiempo, creo que lo he leído en el libro que escribe su bisnieta, pero estos días así con prisa digo, creo que lo he leído y no lo he encontrado, pero estoy casi seguro que lo he leído anteriormente. Tenía un hispano suiza que era como tener un Rolls, pero además un cacharro muy grande, un coche muy grande para llevar muchas cosas, porque lleva caballetes, sombrillas, cuerdas, de todo. Tiene que montar, aunque esté pintando dos horas, se prepara perfectamente, se ven las fotos, ahora alguna veremos. Esta, por ejemplo, la bisnieta dice que ahí está con la mujer de Beruete, yo creo que es Clotilde, que se equivoca. Parece mentira, pero os voy a poner otra foto, esa señora, esa es que van vestidas igual, o es que todas las señoras iban vestidas igual, que también puede ser, también puede ser. aquí está en la cuesta de los doce cantos. La cuesta de los doce cantos está ahora igual, solo que asfaltada. Y pensar que es capaz de pintar dos cuadros así al día, a mí me deja impresionado. Ahí está su familia, se supone que esa foto la hizo su hijo Joaquín, que en ese momento debía ser un muchacho como de dieciséis años o así. La foto, desde luego, no es nada buena, además se ha velado, no sé qué ha pasado por ahí, una cosa, pero merece la pena aprovecharla. Y pinta ese cuadro que creo que es un magnífico cuadro. Tampoco son solo cuatro brochazos, porque es capaz de poner unos burritos que suben por allí, ese es un ciego, esas mantas antiguas así pardas. En 1911 está haciendo una exposición en París y conoce a este señor. A ver si lo digo bien. Archer Milton Huntington. Este señor es un supermillonario. Es hijo y el que organizó la empresa que construyó el ferrocarril ese que sale en las películas que va de Boston a California. O sea, el ferrocarril del oeste, para qué se llamaba, que cruza eso. Con el dinero que gana con eso monta otro ferrocarril esa familia que va por la costa este baja hasta Florida y luego construye los callos, que es una sucesión de islas, construye un puente de callo, 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 hasta llegar a callo hueso, caigües, que dicen los norteamericanos, para coger allí un ferry e ir a jugar a la ruleta en la Habana. Y ese ferrocarril que lleva a la gente a hacer eso, encima, lleva fruta del sur al norte y flores. Bueno, pues cuando se muere ese señor, su hijo, ese hombre tan guapo que aparece ahí, hereda la fortuna. Y ese hombre, resulta que, entre otras cosas, le gusta la hispanidad. Es un hispanista. Hace viajes por España como ese que vais ahí, vais ahí con tartanas. Yo he ido por Urda cuando tenía quince años una tartana de esas y volcamos. Pillando una piedra gorda. Bueno, pues ese señor le encarga, le hace el encargo principal de su vida. Quiere decorar la fundación de Nueva York, la Hispanic Society, con cuadros de él. Y sobre todo, quiere forrar de cuadros de él, no sé cuántos, lo he puesto por ahí, 217 metros cuadrados de pintura al óleo en la biblioteca. Y Sorolla acepta el reto. A partir de ahí, el 50% de su vida consiste en atender a ese encargo, ese encargo fantástico. Porque, claro, ese encargo supone viajar por España, o sea, que él no que compra postalitas y hace fotos, no, no, él viaja por España, se va a los sitios, busca a los señores que cada pueblo saben con quién hay que hablar, les piden que por favor se ponga a la gente sus mejores galas, bueno, organiza una de mucho cuidado. y pinta unos cuadrazos enormes que se pueden ver en Madrid, que no son nada más que bocetos para luego pasarlo a limpio en Nueva York. Y luego pinta, como os decía, a la primera, o sea que, si yo me voy a dibujar eso, lo mido y digo, lo voy a bajar un poco más para que no se me salga por arriba, a él le trae cinco galas, empieza por cualquier lado y si se le sale, se le sale. Es como el que tira una foto que igual le corta los pies, lo mismo, se apinta de esa manera, ni corrige ni nada, claro, para hacer dos al día, imaginaos lo que es eso. Esta es la segunda parte, seis años después de los primeros viajes que le trae Beruete. Aquí ya sabe de dónde viene y además no solamente viene aquí, va a Burgos, va a Ávila, va a Segovia, bueno, recorre España entera, cuando es ya muy mayor acaba en Ayamonte, en Ayamonte haciendo un cuadro maravilloso que se llama La pesca del atún en Ayamonte, o sea, los atunes esos grandes que han sacado de la almadraba allí brillando debajo de una lona como esa que hemos visto en la primera vela, una cosa increíble y se pone a pintar por aquí. Yo me imagino, yo me imagino que prepara un color y dice, este color está bien, lo prepara aquí, prepara aquí el color un poco, le gusta, dice, ese es el color de Toledo y luego, cuando ya ha pintado todo eso, que es lo que ha pintado y ya se quiere ir para casa, coge el color ese, mezcla este color con el del cielo, lo que le ha quedado en la paleta un poco y le pega aquí cuatro brochazos y se va para casa. Lo hace así, estoy seguro. Pero luego vuelve a este sitio, porque esto lo hace a una hora, luego vuelve otra vez, ya el sol está más lejano, o sea, en el mismo día vuelve al mismo sitio y entonces ya pone agentes con esas mantas. Mi abuela tenía mantas así, ella decía de Palencia, que eran marrones con una banda así, los que somos antiguos las hemos visto por España. Y si hacías la mili te daban una manta de esas y a correr. Bueno, y se empieza a interesar por Toledo como ciudad, estas son, podríamos decir que son las vistas del parador, más que las vistas del parador son las vistas que están debajo de la piedra del rey Moró. Esa esplanada aquí abajo, o sea, ese sitio se puede ver ahora casi igual. Y pintas los cuadros que son de brochazos, también. Y este es el tema que acaba interesándole más de Toledo. Luego pinta este cuadro que a mí me parece maravilloso, supongo que le parece maravilloso a todo el mundo porque en la exposición que actualmente que la podéis ir a ver, los que no hayáis ido, que está en el Museo de Santa Cruz, han utilizado una parte de este cuadro para hacer la portada porque es que es un cuadro maravilloso. Y luego además en la escuela hemos ido dos años a pintar ahí y claro, no nos sale así, pero todavía nos gusta más verlo porque es un tema que conocemos bien del puente de Alcántara. Aquí ya se ha entretenido más. Aquí ya el hospital de Tavera ya tiene pináculos, tiene la esfera, tiene los chapiteles. Lo ha pintado varias veces y cada vez va precisando más. y este es el cuadro principal que hace. De todas maneras son cuadros pequeñitos, 49 por 80, o sea, es un cuadrito así. Y con todas esas cosas que no solamente ha hecho en Toledo sino en otras ciudades de España, perdón, de Castilla, ya se enfrenta al cuadro principal que es ese, ese que está en Nueva York. Se llama La fiesta del pan. Y ahí todo eso lo ha hecho de verdad. O sea, que ha estado en los sitios, ahí está reunido todo, es un cuadro, es una Castilla que empieza aquí en Toledo, empieza aquí en Toledo, aquí interrumpe Toledo con la tartana, aparece otra vez Toledo, luego aparece la Sierra de Guadarrama y luego aparecen las murallas de Ávila y una fuente que hay en Ávila. Y luego aquí hay gente, por ejemplo, estos que son de Lagartera, que solo ha pintado en Lagartera, pero es que ha ido pintando en todos los sitios a la gente vestida con sus mejores galas, porque la España entonces era una España muy triste, pero él no quiere una España triste, no quiere para Nueva York una España triste, quiere la España en sus mejores galas. Y es la gente vestida con la mejor ropa, con sus caballos, este lo ha estado pintando, fijaros lo que es esto, ir al campo, ponerte ahí con un señor, un caballo, que el caballo se estará moviendo y que luego todo eso ha pintado un cuadro que lo podéis ver en Madrid para luego ir a parar ahí, ese señor a ponerse en ese sitio, en esa composición. Dicen que fumaba mucho y entonces no les hacían prueba de si tenía tensión alta o no, debía tener la tensión super alta, super alta, y con la tensión super alta ocurren dos cosas que a él le pasaban, una que se mareaba cuando ya era mayor y la otra que le dolía la cabeza. Y mareado, doliendo la cabeza y al sol, pues se te acaba quedando con 50 años esa cara, de un hombre ya trabajado, trabajado de verdad. Y entonces le dio un ictus el pobre con 50 y algo y con 60 años, tres años después, pues ya dejó de existir este gran pintor. Nada más. Gracias. Bueno, nos hemos pasado un poquitín, Javier, como seis minutos. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a escuchar a Juan Ignacio de Mesa, que ahora, para quien no le conozca, que todos le conocemos, pero, bueno, yo tengo que decir que fue alcalde de Toledo, creo que fue un alcalde querido, profesor de la universidad, ha estado vinculado a la Fundación Toledo y ha sido presidente de la Fundación Toledo hasta hace nada y desde luego es un, bueno, y creo que tienes alguna relación con los mazapanes, pero, que son riquísimos. Y, bueno, yo creo que es una figura importante dentro de esta ciudad, una figura fundamental por su voz, por su defensa de la ciudad y la verdad que le agradecemos mucho que esté con nosotros. en la ciudad que es la que se ha hecho como me vas a regañar, si me paso, no, 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 he escrito para no pasarme. Gracias. Bien, voy a procurar, intentando leerla lo máximo posible para no pasarme y que no me regañe el jefe, que si no, vamos mal. Estamos en una sala que preside el cardenal Lorenzana, que yo creo que para mí fue el último gran cardenal que trajo prosperidad y éxito en muchas de las grandes cosas que en Toledo se hicieron. Bueno, cuando el cardenal Lorenzana desaparece, Toledo entra ya en una fase definitiva de ostracismo. Fue una ciudad dormida en la que las imágenes que nos llegan de entonces demuestran la decrepitud de un tejido urbano abandonado y pobre. Y una ciudad en la que se pueden dar personajes como el don Suero, que en la novela Ángel Guerra, de don Benito Pérez Galdós, en el año 1890, decía o imaginaba lo siguiente. No volvería al ayuntamiento, sino con vara alta para su proyectado envejecimiento de la ciudad. Contando con los mayores contribuyentes, los representantes en cortes, el cabildo y el cardenal, derribándose a enservando por tierra todas las murallas viejas. Y el recinto interior de la puerta de Bisagra, con el valor de la piedra, se abriría una nueva arteria entre Zocodover y la catedral, la cual sería rodeada de jardines a la inglesa. Y continúa con su proyecto diciendo, respetando los grandes monumentos, catedral, alcázar, San Juan y poco más, debemos meter la piqueta por todas partes y luego alinear, alinear bien. Venga bonitas fachadas, vías amplias, con árboles, kioscos y candelabros de gas. Qué hermoso sería aislar completamente la catedral, ensanchar la calle del comercio y poner un tranvía de punta a punta. Bien, pues esto era el ambiente que había en aquella sociedad, por un personaje, obviamente, atávico y que no tenía nada que ver con el común de los mortales. Menos mal que su proyecto no prosperó, que yo creo que más bien fue por falta de medios, que no por ganas de que alguno le apoyara para llevarlo a cabo. Pero tuvimos la suerte en Toledo que, mientras tanto, también venían los viajeros románticos. Empiezan a llegar a la ciudad y nos encontramos con gente que dibuja la ciudad como Gustavo Doré, o los textos de Mauricio Barrés, o los más tardíos de Rilke. Todos tenían para elegir qué cara de ese maravilloso diamante que es Toledo preferían para definir lo indefinible por su complejidad. Un Toledo que en aquel momento formaba parte de las diez ciudades históricas de referencia en Europa. Un Toledo que había llegado así por haber quedado una imagen al margen totalmente de la modernidad que había en otros sitios, permitiendo el que se quedara excluida de esa destrucción que se hizo en cientos de cascos históricos de ciudades en toda Europa. Y esto supuso decir que Toledo, a principios del siglo XX, era hacer referencia a una ciudad que englobaba un mito. Era el mito que se conservaba de Ciudades de las Tres Culturas, el mito de la Ciudad de los Concilios, el de la Escuela de Traductores, la del Emperador Carlos, la del Greco, la del Aséglogar de Garcilaso y los escritos de San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Posteriormente llega la destrucción que trae la Guerra Civil y hay que reconstruir. En 1940, Toledo es declarado conjunto monumental y esto supone establecer criterios de conservación muy estrictos y que realmente fuera la Dirección General de Bellas Artes quien controlara todo tipo de licencia que en Toledo se hiciese. Además, luego, posteriormente, por las Direcciones Generales de Arquitectura y Regiones Devastadas, se ponen en marcha los trabajos que dan pie en el Plan General de Ordenación de 1943. Aflora un urbanismo diferente y este se impone en los alrededores del Alcázar y en los barrios nuevos que se empiezan a construir en los alrededores de Toledo como en la Avenida de la Reconquista y otros más. En 1956 hay una nueva ley del suelo y ya todos los municipios tienen que tener un plan de ordenación. Toledo ha de modificar el voluntarismo con el que se hizo el plan del año 43 por uno nuevo y empieza lo que será una constante a lo largo de los últimos 80 años. Hay que adecuarlo, construido en los últimos años, a las exigencias de la legalidad. Además, en paralelo, Toledo acoge en aquellos momentos uno de los polígonos de descongestión de Madrid. El planeamiento del polígono de Santa María de Benquerencia, aunque positivo a lo largo para el crecimiento de la ciudad, tampoco corresponde a lo que hubiera debido ser consecuencia de un modelo de ciudad. Y llega el plan general de 1964 que, en palabras de un arquitecto, de Tomás Rubio Marín, dice un poco lo que ya venía pasando de manera tradicional en Toledo. La habilidad de los urbanistas empezó a utilizarse más para redactar memorias justificativas que para definir modelos o tomar decisiones sobre el futuro de la ciudad. Y la mejor situación económica trajo la sustitución de inmuebles, la construcción de un Toledo diferente, que en los antiguos arrabales se fueran consolidando barrios nuevos, como Santa Bárbara, Reconquista, Santa Teresa, Palomarejos, Buenavista, Santa María de Benquerencia. Y el casco fue encerrándose poco a poco, de tal manera que entró en un nuevo sueño, abandonado totalmente por sus habitantes. Una falta de modelo de planeamiento que ha supuesto que, a la larga, el crecimiento de Toledo, paradójicamente, haya supuesto vaciar al casco y, encima, no saber cómo volver a llenarlo. Y llega el plan general de ordenación urbana de 1986 y se decide crecer hacia el nordeste, creando una ciudad alargada, con barrios como Valparaíso, San Bernardo, La Legua, Montesíos, más alejados aún del casco. Y, además, deja fuera de ordenación el casco histórico, que no es hasta el plan especial de 1995, que tendrá su propia ordenación, y todo esto hay que decirlo, por el empuje de una fundación privada. La Real Fundación de Toledo, que, a iniciativa fundamentalmente de Gregorio Marañón, lleva empujando en la defensa del patrimonio de nuestra ciudad desde su creación en el año 88. Y todo esto supone un movimiento periférico en el crecimiento de los pueblos del entorno de Toledo. Por ejemplo, Covisa, en 20 años, crece un 2.000%. Ciudad del dormitorio, con déficit de servicios y con una presión sobre los accesos a Toledo que incrementa los problemas de movilidad. Y vino el último plan, el PON del 2007. Que preveía un crecimiento en suelo urbano para edificar 62.000 nuevas viviendas. Casi el mismo número de viviendas que habitantes tenía el Toledo de aquella época. Una tramitación engorrosa ha supuesto que el Tribunal Supremo declare ilegal dicho PON, después de años de pleitos, incertidumbres y vacíos legales. Y que ahora estemos en una situación delicada de la que deberíamos salir cuanto antes, pero no haciendo lo que yo pasó en los planeamientos del año 56 y 86, de resolver lo existente mediante memorias justificativas, sino planteando una vez por todas un modelo de ciudad que tenga como herramienta el urbanismo para hacer un proyecto que responda a lo que los toledanos queremos y podemos hacer. Y aunque ha habido muchas cosas, muchísimas cosas buenas que se han hecho en el Toledo y que hoy sea incuestionablemente una ciudad mucho mejor que la de hace un siglo, hoy ya no estamos en ese ranking de las mejores valoradas de Europa. Ya el mito de Toledo, aun subsistiendo, queda lejos de tener el peso que en su día tuvo. Así que agradeciendo y reconociendo el buen trabajo de muchos a lo largo de este siglo, debemos de hacer autocrítica de lo que no hemos hecho suficientemente bien o lo que hemos hecho rematadamente mal para que la distancia entre Toledo y aquellas otras ciudades mito que nos acompañaban a principios del siglo XX no sea grande. Y el nombre de Toledo, que encierra un gran fondo de comercio que debemos aprovechar, no debe de dejarnos solo en aquella expresión de que el buen paño en el arca se vende, ni tampoco dejándonos llevar de la inercia de los tiempos a través de apuntarnos a proyectos puntuales o felices ideas que no corresponden a un proyecto definitivo que en su conjunto nos permita ser eficientes. Y es que Seneca ya nos dijo que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y sabemos en Toledo a dónde queremos ir. La complejidad de la sociedad contemporánea, el avance de los medios que disponemos y la necesidad de optimizar el uso de los recursos a nuestro alcance nos obliga a preguntarnos y a preguntar. ¿Tenemos un modelo de ciudad? ¿Sabemos qué queremos hacer en y con Toledo? Llevamos décadas con este asunto encima de la mesa. La libertad de iniciativa de la sociedad es muy importante, pero la regulación, el marco jurídico y el proyecto al que tienen que ir destinados los esfuerzos de los sectores públicos y privados exige que entre todos definamos qué es lo que queremos hacer. Analicemos cuánto tiempo se ha tardado en poner en marcha proyectos importantes. Remontes de Recaredo y Miradero han superado, como mínimo, desde que se tuvieron la idea hasta que se pudieron utilizar, casi una década. El Palacio de Congresos, tres cuartos de lo mismo. A lo largo de cuántos años se han construido las sedes de las distintas consejerías y dependencias de la Junta. ¿Qué tiempo ha sido preciso para disponer de las sedes universitarias de San Pedro Mártir, Madre de Dios o el Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas? Desde que se anunció hasta que se inauguró, ¿cuántos años pasaron por el Alcázar para leer la biblioteca o el museo? Nadie duda del éxito del año greco. ¿Pero saben ustedes los años de trabajo que se emplearon para alcanzar los resultados finales? Es obvio que en todos estos casos estamos hablando de periodos que superan con creces una legislatura. Quien proyecta no suele ser el que inaugura. Por lo tanto, ¿tanto trabajo cuesta ponernos de acuerdo en lo que tenemos que hacer? Ángel Dorado, que fue concejal del Ayuntamiento de Toledo durante cuatro legislaturas, primero por el Partido Comunista de España y luego dentro del Grupo de Izquierda Unida, formando parte tanto del Gobierno Municipal como de la oposición, dijo lo siguiente haciendo referencia a lo que él considera una experiencia histórica. A este respecto, siempre que puedo, recuerdo la experiencia novedosa, creo que única en España, que se vivió en la primera corporación democrática ya por 1979, en la que siendo alcalde Juan Ignacio de Mesa todos los grupos, a propuesta de este, llegaron al acuerdo de tener responsabilidades de Gobierno en distintas áreas. Lo más curioso e importante de aquel encaje de bolillos es que los concejales que no pertenecían al partido que tenía la Alcaldía seguían siendo oposición en las materias que ostentaban los de ese partido. El resultado, en términos generales, fue bastante beneficioso para la ciudad y, por ende, para los ciudadanos. Perdonen por la cita, es lo de… he venido aquí a hablar de mi libro, pero es que lo más fundamental de todo esto es la última frase. Fue bastante beneficioso para la ciudad y, por ende, para los ciudadanos. Han pasado muchos años, insisto, y mucho y buenísimo se ha hecho en Toledo. De aquellos años 70, con calles sin urbanizar al Toledo que hoy tenemos, hemos avanzado mucho. Ha habido importantes avances en el equipamiento de los barrios de la ciudad. Hay bibliotecas, hay centros deportivos y, sobre todo, ha aumentado la sensibilidad de los ciudadanos para comprometerse en la mejora de la misma. Pero quizás por esto, es por lo que debemos considerar, se ha llegado el momento de volver a poner encima de la mesa la cuestión fundamental. ¿Tenemos un modelo de ciudad? Siento tener que decir que no. Las actuaciones que se han llevado a cabo, siendo importantes, no corresponden a un proyecto general de ciudad. ¿A dónde vamos? ¿Qué proyectos son prioritarios a la hora de destinar los recursos que disponemos? A lo largo de los años 90, muchas ciudades españolas llevaron a cabo cambios estructurales muy importantes basados en planes estratégicos estudiados a tal fin. La Barcelona para las Olimpiadas, Bilbao para la recuperación de la RIE y el montaje del Guggenheim, Victoria para convertirse en la ciudad europea con mayor superficie verde. Todas fueron ejemplo de que se debía y podía aspirar a comprometer a las administraciones y a los ciudadanos en la consecución de proyectos de ciudad. Toledo fue la segunda ciudad de España, la primera fue Santiago de Compostela, en disponer de un consorcio en que con representación de todas las administraciones se pudieran llevar a cabo actuaciones en el casco histórico. Pero siendo todo esto muy importante, seguíamos y seguimos sin tener un proyecto integral para toda la ciudad que nos permita saber qué modelo queremos para Toledo. El experimento que se llevó a cabo a principios de esta década para diseñar el plan estratégico de la ciudad y que establecía un periodo de actuación 2012-2020 quedó en eso, un experimento que por cuestiones partidistas impidieron que el Pleno Municipal lo aprobara en tiempo y forma. Pero hoy hay que ser optimista, o al menos yo prefiero serlo. Si hace 11 años el DAFO que se aprobó en el Consejo Social de la ciudad figuraban muchos interrogantes, hoy podemos y debemos dar prioridad a todas aquellas fortalezas y oportunidades que Toledo tiene, que son muchas. Y la población de Toledo, entre 1981 y 2008, fíjense, creció, según establecía aquel modelo para el plan estratégico, un 42%. El área metropolitana, que engloba los nueve municipios próximos a Toledo, se incrementó en el mismo periodo en un 64%, 22 puntos más. Es obvio que la proximidad a Madrid ejerce una influencia importante en las cifras de crecimiento demográfico, muy por encima de los que el índice de natalidad permitiría alcanzar. Pero fijar un crecimiento superior al 300% en la ciudad de Toledo no se hubiera ocurrido, vamos, no se hubiera ocurrido ni al don Suero del Ángel Guerra. El PON de 2007 intentaba enladillar todo el término municipal en un despirfarro de suelo e infraestructura totalmente injustificado. Era un problema, por lo tanto, en lugar de una solución. En estos momentos, el Ayuntamiento centra su gestión en resolver las licencias concedidas al amparo de dicho plan. Esa pesadilla, más que sueño, que los responsables del plan tuvieron de fijar un horizonte de 200.000 habitantes para los hipotéticamente ocho años que debe de tener objetivo un plan. Solo ha servido para crear unas estructuras comerciales que han cambiado el modelo de suministro al ciudadano, han destruido el comercio de proximidad y ha concentrado el tráfico particular de manera opresiva en algunas vías de comunicación. Desde el año 2007 a hoy, y se considera un éxito, solo hemos alcanzado la cifra de 85.000 habitantes. En los dos últimos años, hemos crecido una media de 1.000 habitantes al año. Con este ritmo de crecimiento, que es bastante sensato, el PON de 2007 hubiera debido estar vigente durante 115 años para alcanzar los objetivos de población que fijaba. Dado que empecé con una frase de Sécnica, permítanme que vaya terminando con una sura del Corán que dice que el hombre que no sabe a dónde va termina llegando a ninguna parte. ¿Queremos saber a dónde vamos? ¿Alguien quiere liderar el definir un modelo de ciudad? El Ayuntamiento debería retomar este proyecto. Los ciudadanos tenemos que saber quién está comprometido con el pacto interpartidista que esto supone. queremos representantes que encuentren un problema para cada solución o somos ya una sociedad democrática madura en la que queremos y podemos exigir soluciones a los problemas que como ciudad tenemos. Todo liderazgo se debe de ejercer anticipándolo a los retos que están por venir. La evolución de los tiempos hace prever que los nuevos retos a los que nos tenemos que enfrentar exigen soluciones imaginativas. Las fuentes de energía, la movilidad, la logística, los servicios, todo esto va a ser diferente en el próximo lustro. Estamos en una sociedad que lentamente asume las respuestas a un modelo digital que avanza exponencialmente. Trabajo a distancia, la red como elemento de soporte y traslado de información, cambio en el modelo de propiedad de los medios de transporte, la velocidad a la que se están produciendo muchos de los cambios que parecían lejanos hace escasos años, nos obliga a procurar ir más deprisa aún en la respuesta a los nuevos retos que estos cambios van a suponer. Y el soporte para resolver muchos de estos retos está en que todos podamos acceder a Internet en alta velocidad, fibra óptica, tecnología 5G, Wi-Fi, cualquier solución técnica que permita que en cualquier sitio y mediante cualquier medio el ciudadano tenga acceso rápido y fiable al conocimiento. Y no solo para el vecino y residente, sino también para nuestros visitantes y para las empresas que quieran asentarse en nuestro término municipal. Por lo tanto, ¿sabemos las respuestas para preguntas que ni siquiera nos estamos planteando? Por ejemplo, ¿lo que tenemos que hacer es planificar espacios para aparcamiento o estamos ya en un futuro en donde lo que tenemos que plantear son intercambiadores para vehículos autónomos? Hay muchos cambios que están ya en la puerta de nuestra casa y Toledo no tiene los medios para responder a este reto. En la sociedad 4.0 a la que estamos abocados a muy corto plazo, el casco histórico de Toledo está excluido por omisión de los operadores y por falta de medidas a adoptar por las administraciones. En 1992, hace 26 años, la Real Fundación de Toledo entregó en el Ayuntamiento el proyecto de zanja única homologado por los prestatarios de servicios Iberdrola y Telefónica, etc. Hoy, después de 26 años, solo se ha trazado este proyecto en la subida de la Cuesta de las Armas y sin terminar de dar servicio a los vecinos. Tenemos ante nosotros unos escenarios en los que debemos intervenir cuanto antes para no quedar desplazados por unos acontecimientos que van a una velocidad mucho mayor de lo que nos podemos imaginar. Debemos exigir que ya que no podemos recuperar probablemente el nivel que el mito de Toledo supone, al menos nuestra generación pueda decir con dignidad que ha sabido llevar a la ciudad a una realidad acorde con el tiempo que nos toca vivir. Muchas gracias. Bien, gracias, Juan Ignacio, también por la premura en querernos explicar y por entrar de frente al toro, no por decir unas palabras estrictamente de cortesía. Yo, si me permite el siguiente invitado, sí quiero decir que la Escuela de Arquitectura tiene una vocación muy profunda de atacar ese problema. Y también quiero decir que nosotros sabemos cómo arreglarlo. Eso es bonito, ¿verdad? Bien. Bueno, Ricardo Izquierdo es un profesor muy querido en la universidad, muy querido en Toledo, tan querido que es hijo predilecto, me parece, ¿no? Pero eso es un honor, que a él no le importa absolutamente nada, porque nosotros descubrimos a Ricardo como un hombre con un humor interior que a veces quien no le conoce no sabe que lo tiene. Es un erudito, es el arqueólogo al que yo más confío. Y además ahora es profesor de la Escuela de Toledo, con lo cual ni siquiera le tenemos que pagar cuando viene. Bueno, muchas gracias, Ricardo. ¿Es así? Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Escuchando a Juan parecería que el homenajado soy yo, pero evidentemente ya sabemos todos que es en Gregorio, que es el que aquí nos reúne, ¿no? A mí cuando Juan me llamó para intervenir en este acto académico, que además nos preside nuestro querido rector, pues le dije, bueno, ¿y de qué quieres que hable? Le digo, pues, habla de lo que tú sabes, que es la edad media, ¿no? Y es lo que voy a hacer, claro, de tal manera que después de las charlas anteriores que, bueno, nos hemos movido en el siglo actual y en el siglo pasado, pues ahora nos vamos a ir unos cuantos siglos más para atrás a los siglos medievales, que es efectivamente esa época a la que yo me he dedicado toda mi vida, en distintas vertientes, pues a conocerla, muy especialmente centrado aquí en la ciudad de Toledo, que es de la que voy a hablar, porque también es un poco el tema, digamos, que nos reúne esta tarde aquí, ¿no? Un poco al hilo del título genérico que tiene este encuentro, Toledo, lugar clave del pensamiento y la historia, pues yo he titulado en mi intervención Toledo en la edad media el encumbramiento de una ciudad, ¿no? Lo voy a leer también, porque sé que si me pongo a hablar nos van a dar aquí las tantas y no quiero abusar, ¿no? Bien, con un título como este, cualquiera puede pensar que en esta breve intervención voy a referirme al pasado medieval de Toledo en los tonos hiperbólicos con que es frecuente hacerlo, recorriendo a los inevitables tópicos ya indelebles de la esencia de esta ciudad, ¿no? No es esa mi intención, pero no olvidemos que un tópico no deja de ser, en muchas ocasiones, sino una verdad sublimada. ¿Y qué decir de las frases lapidarias de muchos escritores célebres, no? Si Toledo ya tiene reconocido su patrimonio monumental a nivel mundial, tiene ahora que reivindicar el puesto que le corresponde ocupar en el ranking de los lugares que destacaron por su contribución al desarrollo intelectual y creativo de la humanidad, ¿no? Y todo ello tiene su origen en los siglos medievales. Fue entonces, cuando concurrieron en esta ciudad, una serie de circunstancias que la encumbraron e incluso la mitificaron, dotándola de un prestigio que todavía conserva. Se puede decir que todo arrancó de mediados del siglo VI, cuando Toletum, una ciudad romana de segunda categoría, digo segunda categoría porque no era, digamos, una capital provincial, pero estratégicamente situada en una posición central en el conjunto de la península ibérica, y por eso bien comunicada, fue elegida por los visigodos para convertirla en la capital de su reino. Con el rey Atanagildo adquirió el rango de urbe regia, residencia de los reyes, de la corte y de todo el aparato de la administración. Al ser la sede permanente de la monarquía, se convirtió también en la ciudad más importante del reino y posiblemente en la más poblada. Para su adaptación a la nueva realidad, los reyes visigodos tuvieron su referente en la capital del empino bizantino e hicieron de Toledo una nueva Constantinopla, a escala menor, evidentemente, en su topografía política y eclesiástica. Pero Toledo no fue solamente el centro político, sino también el religioso, especialmente a partir del momento en el que los visigodos dejaron sus principios arrianos para convertirse al catolicismo en el año 589 en el tercer concilio de Toledo. De esta forma, la iglesia visigoda quedó integrada en la hispanorromana, que estaba organizada territorialmente en diócesis, una de las cuales era la de Toledo, que ya contaba con un obispo desde comienzos del siglo IV. Por su condición de ciudad regia, pronto habría de haber incrementado su protagonismo en el campo eclesiástico. La sede episcopal toledana formaba parte de la provincia cartaginense, cuya sede metropolitana radicaba en Cartagena. Pero, desde mediados del siglo VI, esta ciudad y una gran parte del litoral peninsular mediterráneo cayeron en poder del imperio bizantino, lo que habría de favorecer el ascenso de la sede toledana en connivencia con el poder político en ella establecido. Desde un tiempo atrás, a Toledo ya se le venía adjudicando la titularidad metropolitana de una supuesta provincia de Carpetania o Celtiberia, que aglutinaba las regiones del interior de la cartaginense. El paso siguiente se dio durante el reinado de Gundemaro, cuando éste, en el año 610, celebró un concilio en Toledo, al que acudieron 15 obispos de la provincia cartaginense y en el que declararon que Toledo era la sede metropolitana de dicha provincia y no solo de la Carpetania. Su obispo, convertido entonces en arzobispo, tendría, por consiguiente, preeminencia sobre todas las demás diócesis ufraganes de la provincia, que llegaron a ser 21 a mediados del siglo VII. Este pueblo latino encumbramiento tuvo su culminación en el año 681, cuando en el XII concilio de Toledo quedó establecida la primacía del metropolitano toledano sobre toda la iglesia hispana. Todo el poder del reino, el político y el eclesiástico, radicaba en Toledo, donde se celebraron 18 concilios, asambleas que no tenían un carácter exclusivamente eclesiástico, pues en esas reuniones también se trataban temas políticos y los acuerdos que se tomaban adquirían carácter de ley. Todo ello redundó en engrandecer el prestigio de la ciudad, cuyo renombre traspasaba las fronteras del reino. Pero todo habría de trastocarse el 11 de noviembre del año 711, cuando un bereber, Taric, al frente de una tropa, llegó a Toledo. La ciudad, sin su obispo, que había huido, no puso resistencia. A partir de entonces, una nueva etapa histórica comenzaba para Toledo, que perdió su condición de urbe regia para pasar a ser una ciudad islámica más, aunque no perdió totalmente su antigua identidad, pues todavía los musulmanes la denominaron como Madinat al-Muluk, la ciudad de los reyes. La nueva sociedad que se fue configurando en Toledo, heterogénea por el origen de sus componentes, habría de quedar unificada desde el punto de vista lingüístico, pues el árabe, como lengua hablada y escrita, se fue imponiendo entre todos los sectores. Fue una sociedad que, por tanto, se arabizó, aunque se mantuvieron diferencias religiosas entre el grupo mayoritario, el musulmán, los mozárabes cristianos y los judíos. Sin embargo, los habitantes de Toledo no aceptaron de buen grado la presencia de gobernadores enviados desde Córdoba, lo que se tradujo en constantes sublevaciones, por lo que, durante la etapa del Emirato, la ciudad se mantuvo en una situación de semi-independencia, llegando a recabar, en ocasiones, la ayuda militar de los cristianos del norte peninsular. Son difíciles de señalar las causas que subyacían bajo aquella actitud levantisca de los toledanos, aunque no se puede descartar que en la ciudad todavía no se hubiesen apagado completamente las llamas del esplendor vivido en la etapa anterior y se mantuviesen rescoldos en ciertos sectores nostálgicos de la población que no se resignaba a aceptar la imposición de un poder foráneo. La ciudad fue pacificada en el siglo X y, durante la etapa del califato, se convirtió en una de las más prósperas de Al-Ándalus, ensalzada por los escritores musulmanes. Curiosamente, a comienzos del siglo XI, Toledo volvió a ser, de nuevo, capital de un reino, el de la taifa de Toledo, uno de los reinos en los que se fragmentó Al-Ándalus. Fue el de mayor extensión y estuvo gobernado durante 50 años por tres miembros de una dinastía de origen bereber, los Banuilnún. Especial mención merece al Mamún por el mecenazgo que llevó a cabo y que hizo que Toledo se convirtiese en uno de los focos creativos más destacados donde todas las ramas del saber tuvieron un gran desarrollo. En la ciudad se conservaban muchos libros que habrían de servir de base al importante movimiento cultural que en el siglo siguiente tuvo por escenario a la ciudad y que se conoce como la Escuela de Traductores de Toledo. Un nuevo giro se iba a producir en la historia de Toledo a partir del año 1085 cuando Alfonso VI conquistó la ciudad y su reino. El acontecimiento tuvo una evidente resonancia en toda la cristiandad por la sede primada de la iglesia hispana, aunque en condiciones muy limitadas se había mantenido en manos de los mozárabes, tras casi cuatro siglos en poder musulmán volvía a manos cristianas. Pero además también se recuperaba la antigua capital de la monarquía visigoda con toda la carga simbólica que ello implicaba para la monarquía castellano-leonesa como continuadora de la asturiana que se había estructurado con unos planteamientos neovisigotizantes. Alfonso VI, aparte de conquistar la ciudad, había conquistado un reino, la taifa de Toledo, por lo que a partir de entonces añadirá a sus títulos de rey de Castilla y de León el del rey de Toledo. Y en alguna ocasión incluso también se intitulará Imperator Toletanus, todo lo cual suponía establecer una vinculación muy directa entre la monarquía y Toledo, lo que se habría de reflejar en los numerosos privilegios que este mismo rey y sus sucesores concederían a la ciudad y a sus habitantes, lo que redundaría en aumentar su prestigio. Al año siguiente de la conquista se reinstauró la antigua sede episcopal en el edificio de la mezquita Aljama y su arzobispo recuperó la dignidad primacial. Alfonso VI no se enterró en la nueva catedral, pero sí lo harían sucesores suyos, como Alfonso VII y Sancho III, cuando todavía se mantenía el edificio islámico. El siguiente rey castellano, que continuó encumbrando a Toledo, fue Alfonso X, que había nacido aquí el 23 de noviembre, día de San Clemente, del año 1221, circunstancia que se manifestaría en su relación con la ciudad, a la cual favoreció en varias ocasiones. Para un monarca como él, imbuido de unas pretensiones autoritarias, orientadas a resaltar el poder del rey frente a otras fuerzas sociales que lo podían cuestionar, Toledo significaba mucho como sede emblemática de sus reinos. Aquí pasó muchas temporadas, ya que se gestó gran parte de su proyecto cultural, literario y científico, que bajo su patronazgo se llevó a cabo y que le daría el calificativo de El Sabio. Como diferencia a Toledo, durante su reinado, en todos los documentos expedidos por la Cancillería Real, en su relación de títulos, después del de Rey de Castilla, aparecerá el de Toledo, relegando el de León a un tercer lugar. Fórmula que se mantendría hasta el convicto del siglo XIV. Otra muestra más de lo que para él significaba Toledo queda reflejado en un documento de fecha 13 de abril del año 1274, en el que mandó trasladar los restos del rey Bamba desde Pampliega, en Burgos, donde habían estado enterrados y que él los desenterró, los trasladó a Toledo, de la que en ese documento se dice, y leo textualmente, que fue en tiempo de los godos, cabeza de España, y donde antiguamente los emperadores se coronaban. El referente a la etapa visigoda seguía muy vivo. Sin embargo, al morir, se decantó por enterrarse en Sevilla y en la donación de órganos, se puede decir que ese fue el primer donante de órganos que se conoce, en la donación de órganos que estableció en su testamento, no tuvo la deferencia de que alguno de ellos hubiese sido sepultado en Toledo, como se hizo con su corazón y sus entrañas que se encuentran en la Catedral de Murcia. Aunque a partir del siglo XIV los reyes castellanos ya no concederán nuevos privilegios a Toledo, simplemente se limitarán a confirmar los que ya disfrutaban, no por ello la vinculación de la ciudad con la monarquía disminuyó, sino todo lo contrario. Durante el reino de Alfonso XI, los leones se quejaron de aquella relegación que les había hecho Alfonso X a favor de Toledo y que se seguía manteniendo en la documentación cancilleresca. Como una manera de contentarles, el rey tomó una decisión salomónica, estableciendo el 28 de diciembre de 1345 que a partir de entonces, en los documentos que fuesen a Toledo y a las villas y lugares de su notaría, se pusiese antes Toledo que León, pero para el resto del reino se antepusiese León a Toledo. Un acontecimiento muy significativo y muy conocido también, por otra parte, tuvo lugar el año 1348 durante la celebración de las Cortes de Alcalá de Henares que el propio Alfonso XI había convocado. Al parecer, los procuradores de Toledo no habían acudido a otras Cortes celebradas en años anteriores, posiblemente porque considerasen que los asuntos que se trataban en las mismas, generalmente de carácter fiscal, el rey las convocaba para pedirles dinero, para pedirles impuestos, no les afectaban por las exenciones tributarias que la ciudad gozaba por sus privilegios. El riguroso protocolo que se mantenía en las mismas, máxima estando el propio rey presente, se vio alterado cuando los procuradores de Toledo quisieron intervenir en primer lugar, alegando el pasado histórico de su ciudad y la preeminencia que sobre las demás del reino tenía. A lo cual, se opusieron los de Burgos, argumentando que su ciudad era cabeza de Castilla y que eso le suponía disfrutar de un rango mayor. Como nadie cedía, la discusión fue zanjada por el rey, pienso que por consejeros o asesores que también tendría, pronunciando una conocida sentencia que tiene dos versiones. Una que dice, los de Toledo harán lo que yo les mandare, que hable primero Burgos. Y otra que dice, que hable Burgos, que el rey hablará por Toledo. Aquella nueva salomónica decisión contentó a las dos partes, por los de Burgos conseguían ser los primeros en intervenir, pero para los toledanos suponía un reconocimiento público del rey de que era el portavoz de su ciudad, lo que, aunque en la práctica poca efectividad pudiese tener, en una sociedad feudal como aquella, en la que los mensajes tienen una gran carga simbólica, aquella expresión venía a reforzar el vínculo que Toledo venía manteniendo desde antiguo con la monarquía, y era como reconocer su superioridad. No obstante, la puna entre las dos ciudades por la prelación en el orden de intervención fue una constante en las reuniones de cortes y otras celebraciones y perduró hasta el siglo XIX, aplicándose todavía la fórmula que había establecido Alfonso XI. Durante el renao de su sucesor, Pedro I, se dio un nuevo paso en el reforzamiento de la vinculación de Toledo con la monarquía castellana. Este rey, Pedro I, sabedor de que, y cito textualmente, Toledo fue y es cabeza del imperio de España desde el tiempo de los reyes godos hasta ahora, el 9 de noviembre de 1351, envió una carta a la ciudad anunciando que el pendón y el sello de la ciudad serían los mismos que los del rey. Mayor simbiosis entre Toledo y la monarquía parecía imposible, y este privilegio lo sigue manteniendo Toledo hasta el presente, pues todavía su pendón es de color carmesí como el de Castilla y su escudo es el de los reyes castellanos. Los tres primeros reyes trastámaras también mantuvieron su vínculo con Toledo y eligieron la catedral para enterrarse en la capilla de reyes nuevos. En el siglo XV las relaciones de Toledo con la monarquía pasaron por altibajos aunque ello no mermó el prestigio que la ciudad seguía ostentando. Los reyes católicos, sabedores de lo que esta ciudad significaba en la historia de sus reinos, tanto en el plano político como eclesiástico, también la ahorraron con su frecuente presencia incluso decidiendo enterrarse en ella para lo cual mandaron construir una iglesia que sería su panteón San Juan de los Reyes. Sin embargo, a Toledo le iba a salir una rival. La conquista de Granada y su reino supondría que esta ciudad pasaría a ocupar un lugar preeminente para ellos. Los toledanos pronto lo comprobaron cuando vieron que en sus títulos reales los monarcas anteponían el de Granada al de Toledo y se quejaron, pero los reyes les enviaron una carta el 20 de marzo de 1992 explicando que lo hacían porque el escudo de Granada lo habían incorporado al escudo real mientras que el de Toledo no figuraba en el mismo. La creciente vinculación con la ciudad granadina también se pudo comprobar cuando cambiaron su primera decisión de enterrarse en Toledo para hacerlo en la catedral de Granada. Si los reyes católicos subiesen enterrados en San Juan de los Reyes habría sido un paso más cargado de simbolismo en la vinculación que esta ciudad siempre mantuvo con la monarquía castellana como se ha comprobado para esta el referente era ya la lejana monarquía visigoda en la que encontraba sus raíces y su legitimidad transmitidas a través del posterior reino asturiano. Dado el especial protagonismo que Toledo tuvo como capital de aquel reino no es sorprendente la íntima relación que se estableció entre esta ciudad y los reyes castellanos lo que contribuyó a dotar a un prestigio del que siempre sus habitantes fueron conscientes. En tiempos del nieto de los reyes católicos Carlos V a pesar de la animadversión con que muchos toledanos le acogieron el tema de los comuneros la vinculación continuó como muestra dos manifestaciones evidentes y todavía también visibles una la construcción del Alcázar como residencia temporal del emperador y otra la inclusión del águila y la corona imperiales en el escudo de la ciudad elevando a esta a la categoría de ciudad imperial la máxima que podía aspirar sin embargo la relación sufrió una sacudida cuando Felipe II decidió establecer la corte en un lugar fijo es decir que era una capital no se decantó por Toledo sino por Madrid es cierto que por muchos méritos históricos que la avalasen la ciudad no reunía por sus características topográficas urbanísticas condiciones suficientes para convertirse en la sede permanente de la corte y de todo el aparato de la administración del reino a partir de entonces Toledo se recluiría en sí misma y en gran medida se fosilizaría viviendo de glorias pasadas pero vista de la perspectiva que nos da el tiempo bendita decisión la de Felipe II pues si Toledo se hubiese convertido en la capital de España hoy ni tendríamos una ciudad patrimonio de la humanidad ni mucho me temo un pendón carmesí muchas gracias bueno yo creo que hemos demostrado que al rector que las clases pueden durar un cuarto de hora y entonces eso nos ahorraría muchísimo tiempo en la universidad yo creo que los profesores entonces cuando iremos 24 créditos lo daríamos muy rápido y podríamos dedicarnos a otras cosas que también vienen bien como lo bueno es y breve dos veces bueno yo solamente quiero pedir a dejo aquí mi micrófono a Gregorio Marañón yo creo que que nos diga algunas breves palabras porque mañana tiene preparadas tiene preparado un discurso potente que yo tengo mucha curiosidad por escuchar simplemente te cedo a la palabra aquí ¿prefieres aquí? es que hoy yo soy igual de torpe que no sé quién me da Javier ¿cómo lo pones? esto es aquí estupendo vamos perdonarme vuelvo a decir mi retraso y creo que con eso el retraso en que he empezado este acto por supuesto lo último yo que yo quiero ahora es encima contribuir ese retraso haciendo una intervención muy larga para mayor seguridad vuestra Juan me ha dicho un segundo para decir no sé qué bueno pues voy a intentar decir dignamente no sé qué vamos a ver yo lo que quiero es también agradeceros a los cuatro ponentes vuestras distintas intervenciones he aprendido muchísimo de todas ellas y además es un gusto lo de enseñar deleitando es decir porque además de haber aprendido lo he pasado maravillosamente bien y son cuatro cuatro ponencias la de Lola la de Javier la de Juan Ignacio y la de Ricardo muy 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 distintas no voy a comentarlas porque es es ocioso y nada podría añadir pero si quisiera hacer como una propuesta porque me he quedado muy impresionado cuando Juan de repente detrás de la de Juan Ignacio porque vamos Ricardo con la historia al final nos traes al presente como es natural eso es la historia con Roca Tarpella de alguna manera Fundación de Toledo acabamos también en el presente y luego a través de la pintura de Sorolla hemos llegado también al Toledo y de alguna manera esas imágenes también nos evocaban el Toledo pero a mí lo que me ha impresionado es una respuesta inmediata que ha hecho Juan cuando tú planteabas Juan digamos el drama que tiene esta sociedad esta ciudad perdón de estar planteándose década tras década grandísimos temas sin tener un proyecto de ciudad es decir yo creo cuando no hay un proyecto de viaje pues un barco va a la deriva cuando una ciudad o una sociedad no tiene un proyecto de hacia de dónde quiere ir pues yo creo que también de alguna manera está a la deriva lo que me ha impresionado Juan no ha sido tanto lo que tú has dicho como que ha saltado inmediatamente el decano de la escuela de la arquitectura es decir en la escuela tenemos la respuesta bueno entonces yo creo que quien ofrece tan rápida y espontáneamente la respuesta ni más ni menos que al problema de la deriva de la ciudad de Toledo yo quisiera añadirle un problema a más y sugerir que en otro debate pudiéramos hacerlo en la escuela y en torno a ese debate que también la escuela nos pudiera dar la respuesta y vais a comprenderlo en dos palabras es decir tú Juan has planteado en el fondo la falta de una política que contribuya y que tenga y que responda a un proyecto yo quiero hablar de algo y voy a ser brevísimo que a mí siempre década tras década me sigue sorprendiendo en Toledo el silencio la falta de una sociedad civil acorde a lo que es una sociedad moderna y democrática en una sociedad moderna y democrática no es posible dejar a los políticos la única responsabilidad sobre la cosa pública la cosa pública le compete a la totalidad de la ciudadanía a la totalidad de las instituciones culturales a la totalidad del mundo empresarial es decir a todo lo que se vertebra en torno a lo que es sociedad civil que no es necesariamente la sociedad política parte de la deriva en la que está por decirlo de alguna manera la política de ciudad de Toledo yo creo que deriva de ese clamoroso silencio de ese clamoroso silencio de la sociedad civil entonces yo lo que le quería proponer a nuestro decano es que si en alguna ocasión se pudiera plantear el debate sobre Toledo y la sociedad civil o por decirlo de alguna manera Toledo y el silencio de la sociedad civil nada más muchas gracias bueno realmente ha salido todo muy bien ha salido perfecto nos hemos entretenido hemos aprendido este modelo de conferencia sucinta es maravilloso voy a fomentar a mis profesores que lo practiquen y permíteme Gregorio que te diga una cosa y al rector comparto absolutamente esa preocupación la compartimos no entendemos como esto ocurre pero desde luego tenéis la escuela arquitectura a vuestra disposición vamos a trabajar en la dirección que queráis porque yo creo que tengo la sensación de que no se ha hablado de temas como la vega baja o como el río o como la vega alta digamos de una manera franca no vosotros otros por unos intereses que no se sabe cuáles son yo suelo decir en la escuela lo siguiente con el arma de la verdad y con la universidad con los jóvenes no se puede es un poder enorme y los estudiantes de arquitectura y yo creo que la universidad entera están en esta actitud de de querer participar así que por supuesto agradezco las palabras tomo la palabra e inmediatamente en cuanto podamos prepararemos un 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 debate completamente abierto yo tengo la ventaja como director de la escuela que no tengo criterio es decir no me importa ir en una dirección o en otra me siento absolutamente flexible aunque creo que tengo las ideas muy claras y tenemos profesores de todo tipo unos que son con una dirección muy clara y otros todo lo contrario pero ese es el debate la discusión en la que creo que tenemos que entrar todos tenemos un gabinete de crisis ya montado en la escuela donde se está trabajando en la sombra con el proyecto Manhattan en el Toledo que queréis ver y estamos ya sacando a la luz el circo y tantos temas vamos a vamos a a trabajar en ello con el permiso de la universidad el rector de la manera más franca más libre y sin ningún compromiso y ningún interés personal gracias y Gregorio Marañón muchísimas gracias mañana estaremos felices del acto que vamos a adquirir gracias